El bajo le cayó de cuatro, el Fender que le trajo, que le trajeron de cuatro cuerdas, cinco cuerdas. De cuatro cuerdas. Cuatro cuerdas. Y pues ahí, ya después hizo la banda él, pero fue muy pronto, muy prematuro todo eso. Yo ahorita recuerdo que yo no era músico cuando él hizo la banda, porque no sabía ni qué rollo, ¿verdad? Este, nomás, pues juntó a los músicos, hasta eso que juntó a los músicos, Abaldo, Mayel, este, algunos amigos de, se trajo unos músicos de Torreón, Coahuila. La primera generación, ¿se acuerda de quiénes eran? Era Marcos, era, este, Eduardo, el Lalo, mi amigazo, también a mí me un Marco, Marco Segovia, me acuerdo muy bien. Y este, el otro, Manolo, Manolo tocaba otro mon de vara. Ok, ese muchacho tocaba en una orquesta de allá, fíjese, trajo unos musicazos muy buenos, eh, la verdad. Y Evaldo, Mayel en las trompetas, no, no, y luego Don Bacho también en el saxofón. Ok. Entonces, se puso muy buena, y Tavo, Tavo Morrillo en la batería. Y, y yo qué voy a tocar, pues, el bajo, pues, muy poco lo tocaba. O sea, ¿cuánto? Empezó a aprender a tocar el bajo, y le dices, hermano, ¿qué vamos a hacer la banda? No, si no, ocupamos. Empezaron a ir la gente, ¿al cuánto tiempo después de que empezó ya a darle al bajo, armaron la, la, la banda? Yo pienso que tenía unos siete meses, pero entre, entre, a clases de música, y a desmadre, pues, esto. Ok. Estaba, eh, hay un tiempo que, que donde dices, ah, pues, te vale gorro todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, termina la estancia, por ejemplo, en, en, en móvil, y luego ya empiezan ahora sí con, con el proyecto. Eh, empezamos con ese proyecto, ahí ensayando, y yo le decía a mi hermano, oh, hermano, pues, ¿qué? Y apenas estoy empezando, te vas a dar a poco el camino. Bueno, aparte, porque, pues, iba a ser, este, su hijo, en la batería, yo, en el bajo, entonces, iba a ser como más familiar ahí con todo el rollo, lo, 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 igual, este, porque también económico todo, ¿no? Eh, y no, sí, la verdad que, nos llevaron a grabar a, 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 a Diza, a Monterrey, que es muy nerviosísimo, otro rollo, de hecho, escuché las canciones y, 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 Digo, ah, no, para haber grabado ahorita lo poco que sabes en ese entonces, ¿no? No sé, pero, muy satisfecho con lo que he hecho yo en, en la carrera musical. Se acabó. Después, este, decidió mi hermano terminar la banda. Estamos hablando de, de, cuando fue Rubén y su banda Amenaza. Estamos hablando de hace un más grande tiempo. Ahí está, sí, 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 para no confundir a, a la gente, van a, van a, para, para, para dar más contexto. ¿Cómo se llamó primero, entonces, la banda? Eh, fue Rubén Ramírez y su banda Amenaza. Amenaza. Ahí fue donde empecé y yo sentí que ya había, acabado mi ciclo de, de, de músico. Ya él se, decidió retirarse de, de, descansar la banda, porque en ese, en ese entonces la, la tecno-banda iba, pero de picada, de picada, y iba a la banda de viento con un auge muy fuerte, ¿verdad? Ok. Ok.